Hola amigos que tal están, bienvenidos a un nuevo video en su canal de favorito Geek You, mi nombre es Cesar, administrado del canal y de la página Saint Seiya Yoursever, y este es el Seiya News número 55, la versión resumida del repaso semanal, donde tratamos las noticias en vivo. Sorry porque la semana pasada no hicimos repaso semanal, ya que en su lugar tocamos el tema más importante, que fue el lanzamiento del trailer del cómic oficial de Saint Seiya, y eso dejaba muy pocas cosas para hacer un repaso semanal, en fin, comencemos. Y como siempre, empezamos con la sección Maldita Pobreza, o sea la sección de Merchandise, y lo primero que tenemos es que la empresa Zodiacus Studios mostró fotos del proceso de creación de su estatua de Shaka de Virgo, la cual como recordarán, incluye un busto, ahí también mostraron las diferentes poses que este puede adoptar. Pasando a los Midcloths, tenemos que distribuidora en México mostró las fotos de la caja de Canon de Géminis, Saint Cloth Mid y Exirius Revival, la cual sale este mes, y hace unos instantes también se anunció que el 26 de mayo, tendremos novedades de la figura de Babel de Centauro, Saint Cloth Mid series. Pasamos a los videojuegos, y empezamos con Saint Seiya, Zodiac Brave de Bandai Namco, donde tenemos la llegada de la unidad llamada Leo Godcloth Ayoria versión Cosmo Burst, que como pueden ver en su mini trailer, consiste en que Ayoria, con el Rube de Odin, se transforme en Ayoria portando su clodivino de Leo, ya saben como son estas unidades, Cosmo Burst. Luego tuvimos el banner de la unidad de Ayakos de Garuda, escuchen bien, Original Color Edition versión EX. Si, ahora se combinan los Original Color Edition y los EX. En este caso, en su arte podemos ver que es Ayakos con los colores del manga y sin el casco, pero en su mini trailer si que se le ve con casco, pero bueno, asumo que era cosas diferentes que las otras versiones, LOL. Pasamos al videojuego Saint Seiya de la empresa China Tencent, donde tenemos que presentaron un video mostrando parte de la silueta de la próxima unidad en llegar, además que adicionaron un sample de su voz a modo de pista, esta vez el audio estaba distorsionado para que sea más difícil de identificar, luego de eso llegó la pista en el juego, una pista bastante obvia, y finalmente por medio de este video revelaron que se trataba de Defteros de Géminis, personaje exclusivo de Lost Canvas, y ya gracias al servidor de pruebas podemos ver sus habilidades por medio de su gameplay, además aquí tenemos su animación de selección. Por último tenemos su hermoso arte oficial, de forma completa, y con esto llega algo bastante curioso, y es que la voz se la da Katsuyuki Konia, Ishii, quien si, es la voz de Ikii desde las ovas del inframondo, pero más allá de eso, lo que me llamó la atención, es que es la misma voz que también se le asignó a Defteros en el videojuego Saint Seiya Zodiac Brave de Bandai Namco. Interesante, o sea, Bandai y Tencent coincidieron en darle la voz de Katsuyuki Konishi a Defteros en sus juegos. Eso no parece ser coincidencia, es como si ya se hubiera decidido la voz de Defteros para todo. No, no estoy insinuando que estemos a punto de ver una animación de los canvas. Lo más probable es que ya se habían decidido las voces de los santos de oro antes de que se cancelara entre comillas el anime, en este caso la voz de Defteros y de su hermano Aspros. Me imagino que los desarrolladores de ambos juegos tenían esa información por parte de TMS, así que debe ser eso. Después tuvimos que llegó un banner que anticipa la llegada del contenido de la colaboración con el videojuego contra el regreso, por lo que seguramente tendremos nuevos skins tematizados con contra y todas esas cosas. Y el día de hoy, en la página oficial de WeChat, se anunció que el contenido llegaría el 27 de mayo, obviamente esta versión, la china. Y hablando de contra el regreso, tenemos que apareció este item en este juego, una caja tematizada con un clubbox. Además, se anunció un nuevo ayudante de categoría Golden SS, llamado Meteoro de Pegaso, y este viene en diferentes versiones. En la descripción dice, El Pegaso, que cayó del meteorito a la tierra, parece haber venido con la misión de ayudar a los guerreros de Super Soulforce contra los enemigos del universo. Por otro lado, también se liberaron los artes completos de los skins de Athena, portado por la heroína Alice, el de Leo, portado por el héroe Lance Bean, y el de Virgo, portado por el héroe Sonoa. En relación a eso, aquí les muestro un video gameplay donde podemos ver al héroe Han Feng portando el skin de Pegaso. Y que eso quede bastante claro, no es ella, es Han Feng con el skin de Pegaso. Por último, tenemos que Tencent anunció que Yumi Matsuzawa será la encargada del tema de la colaboración entre estos dos juegos. Según el video, el tema será una nueva versión de Eternal Feather, con una combinación de melodías de ambos juegos. En la entrevista, le preguntan a Yumi sobre su opinión de la colaboración, y ella menciona que estaba sorprendida, pero al ser obras de una misma generación, piensa que será algo interesante. Además, habló de cómo se inició con las canciones de Senseia en la saga de Hades. Junto a eso, llegó este arte promocional, a modo de conteo regresivo también, por el lanzamiento de este nuevo tema. Pasamos a nuestra versión, o sea, el Senseia Awakening, Night of the Zodiac, donde tenemos que el fin de semana se realizó el torneo de exhibición All Star por la llegada de Cardia de Scorpio. Después, tuvimos la llegada del banner de Gestalt de Sagitario y Pandora como andante del inframundo. Luego llegó el anuncio del segundo campeonato galáctico de Yamir, con la novedad de que ahora serán dos competiciones separadas, la principal y la secundaria. Por último, tenemos que se anunció que esta semana regresa el banner de Suikyo de Copa. En cuanto a la versión japonesa, o sea, el Senseia Rising Cosmo, tenemos un mejor vistazo de la camiseta que se sorteó en el trailer oficial del juego en conmemoración a la Golden Week. Después, tuvimos que se revirió un nuevo skin para himnos en exclusiva para esta versión, el cual se llama Mago Misterioso, y también pudimos ver su hermoso arte oficial. En cuanto a Senseia Chonsen de Dina, aquí tenemos más fotos de la caja que se está sorteando por el sexto aniversario, esto en China Continental, de la cual ya les había hablado en el video pasado. Aquí pueden ver mejor todos los productos tematizados con Senseia que contendrá, y en relación al aniversario, también lanzaron wallpapers conmemorativos tematizados con los santos de oro. Por cierto, se está lanzando una nueva unidad mejorada de saga de Géminis, una que viene con una capa. Debido a eso, se lanzaron otros dos wallpapers conmemorativos. Y por último, se lanzó otro wallpaper, esta vez en conmemoración a la llegada de Alon Hades de los Kambas, el cual también es en conmemoración al sexto aniversario del juego. Pasamos a Senseia Senji Shanshuo, en su versión taiwanesa, donde, además de artes y más artes, tenemos la llegada a la unidad de Karon de Akeronte. Por otro lado, continúa la promoción de nuestra versión, o sea, el Senseia La Leyenda de la Justicia, que actualmente se encuentra en fase beta, la cual empezó el 19 de mayo. Por cierto, al igual que pasó con Aldebaran, gracias a esta imagen con caracteres que puedo leer, me doy cuenta que para Mu de Aries también se utilizó el mismo actor de voz que el de Tencent, Jun Fukuyama, uno que nunca le dio voz a Mu en el anime. ¡Qué curioso! Como dato, él sí que es la voz de Kagajo en el anime de los Kambas. Pasamos a los eventos, donde tenemos que el sábado 14 de mayo, por fin se realizó el esperadísimo concierto Senseia Symphonic Adventure, el cual había sido suspendido varias veces por la pandemia. El concierto se llevó a cabo en dos funciones en el Grand Rex de París, Francia. Como saben, ese concierto oficial contó con la participación de los legendarios Nobuo Yamada y Kazuko Kawashima. Gracias a las fotos subidas en las redes, pudimos ver ambos en los ensayos y también autografiando el merchandise que estuvo disponible para los asistentes, así como lo que parece ser los meet and greet. Por cierto, tengo una videoreacción al concierto en el canal, no se la pierdan porque estuvimos emocionados todo el tiempo, sobre todo cuando participaban los invitados, y destaco que este concierto nos dio un regalo inédito, Nobuo Yamada interpretando Soldier Dream y Blue Dream, ni más ni menos. En la descripción voy a dejar el link para que vean la reacción. Pero eso no es todo, ya que fue este concierto que nos trajo la sorpresa del trailer del cómic oficial de Seinseya, que ya tiene nombre, pero ya tengo una reacción a este en el canal, y también un análisis completo que no se pueden perder. Ese mismo día, tuvimos que Cube Japan realizaron un stream especial, donde tuvieron como invitada a Yumi Matsuzawa, que interpretó los temas de la saga de Hades, pero además cantó Beyond the Darkness, e hizo un cover de Pegasus Fantasy. En la descripción dejaré un link para que lo vean. Al día siguiente, el 15 de mayo, tuvimos que Jerome Alquie, participó en un evento donde también estuvo Bernard Minet, el intérprete de la versión original francesa de Los Guardianes del Universo, y de ahí tenemos esta foto donde aparecen ambos juntos. Pasando al concierto Pegasus Fantasy a Symphonic Experience, que ocurrirá el 3 de septiembre en México, tenemos que distribuirán y México reveló el nombre de la soprano con la que contarán. Se trata de Irma Flores, y ahí publicaron un video de su ensayo. Del mismo modo hicieron con un video donde se mostraba el violinista Israel Torres ensayando bajo la dirección de Rodrigo Cadet en el piano. Cuéntenme cuántos de ustedes van a ir a este concierto. En cuanto a la película Live Action de Saint Seiya, no hay nada, salvo que, en el reporte de su año fiscal 2022, Toy Animation sigue mencionándola como un proyecto a gran escala para Hollywood, y sigue sin mencionar una fecha de estreno. Y con ese reporte del año fiscal pasamos a la sección de animes, ya que tenemos que, en cuanto a las licencias domésticas, o sea, dentro de Japón, Saint Seiya se mantiene fuera del top 4 en comparación al año pasado, a pesar de que en el tercer cuarto de este año fiscal había aparecido en el cuarto lugar. Y como siempre les digo, que no se asusten por esto, es obvio que Saint Seiya desaparece del top cuando no hay producciones. De momento, Toy Animation no está sacando nada de Saint Seiya, pero ya les comenté que eso va a cambiar pronto. En cuanto a licencias filmicas en el extranjero, tenemos que Saint Seiya remontó al tercer lugar, a pesar de que hasta el último reporte no estaba ni en el top 4. Esto, evidentemente, se debe a la próxima película live-action de Saint Seiya. Es por eso que les digo, a veces sale del top y luego regresa, dependiendo de cuantas producciones se realicen. En cuanto a licencias generales en el extranjero, tenemos que Saint Seiya sigue sin regresar al top 4, a comparación del año pasado, que estaba en el cuarto lugar. Por último, en relación a animes, tenemos que las 13 primeras sobas de Hades ya se encuentran de forma gratuita y por tiempo limitado en el servicio stream Gyao, el periodo desde el 21 al 27 de mayo. Obviamente, esto solamente en Japón. Pasamos a la sección de redes sociales, donde tenemos que Setsuko no Gusane subió la ilustración sin colorear de Ushio del Clos del Mar, que se utilizó para la portada del DVD número 19 de Saint Seiya Omega. Esto por el cumpleaños de Hochu Otsuka, el actor de voz de toda la vida de Ushio. Por el lado de Yumi Masusawa, tenemos que subió fotos del día de grabación de esa nueva versión de Eternal Feeder de la que les hablé en la sección de videojuegos, en conmemoración a la colaboración entre los videojuegos contra El Regreso y Saint Seiya, ambos de Tencent. En cuanto a Shinshu Ueda, tenemos que compartió sus típicos avances del capítulo regular de Saint Seiya, Meio y Den Darwin, el cual acaba de salir en la revista Champion Red número 7. Luego tenemos que el blog del maestro Masami Kurumada recibió una actualización de aspecto. Debido a eso, su asistente, el buen Isobocada, hizo el siguiente post. Un nuevo comienzo. La página de inicio ha sido renovada a partir de hoy. De ahora en adelante, planeamos actualizarlo cada semana, así que continúa apoyándonos. Es pequeño, pero es un nuevo comienzo. Este fue Isobocada muy emocionado. Pues parece que vamos a tener actualizaciones semanales, ojalá sea así, y sean avances de los mangas. Obviamente no solo será de Saint Seiya, pero esperemos que sea lo primero con lo que nos actualice. Por cierto, junto a la actualización del blog de Masami Kurumada, se adicionó un pequeño jueguito en el que tienes que poner el cloth de Pegaso a Seiya. Lo curioso es que tenemos ilustraciones de Seiya del manga con las ropas rojas del anime. Interesante. Pasando a la sección de mangas, tenemos que la editorial New Pop de Brasil está relanzando el episodio G en ese país. El tomo 1 saldrá el 10 de junio, y la preventa en Amazon ya está disponible desde el 13 de mayo. Decha preventa, lideró el ranking de los mangas más vendidos de Amazon en su primer día, lo cual es muy bueno. Ya saben que en Brasil hay muchos fans de Saint Seiya. Luego tenemos que el 19 de mayo salió por fin el tomo 12 de Saint Seiya Next Dimension edición Ibrea en España. Los que se encuentren allí, cuénteme si ya lo compraron. Y por último, tenemos la salida de la Champion Red número 7 este mes, la cual, tal como anunció Shinshu Ueda, trajo el capítulo regular de Darwin, donde por ahora solo tenemos esta foto. Ya saben que los descanse digitales aparecen el primer día del siguiente mes. Además, se confirmó que en la siguiente edición habrá capítulo también. Por último, tenemos que el capítulo 28 de Saint Seiya Episode G Requiem se anunció para el 29 de mayo. Y pues, como no hay capítulos para resumir, aquí termina este video. Les recuerdo que estos son solamente una recopilación. Para estar verdaderamente al día, no se olviden seguir mi página Saint Seiya Yoursever en Facebook, donde publico las noticias al instante. Tampoco te pierdas los repasos semanales, donde hablamos de todas esas noticias en vivo. Estate atento, porque una vez que se terminan esas transmisiones, queda solo accesible para los miembros del canal. Y precisamente, como siempre, les mando un fuerte abrazo a todos esos miembros del canal, ya que su ayuda es muy importante para mí, sobre todo en estos tiempos difíciles que ya saben que estamos en un Shadowban de YouTube, pero vamos a salir adelante de todas maneras. Muchas gracias de todo corazón. Y ya sabes, si el video te gustó, por favor regalame un like y compártelo para que llegue más fanático, suscríbete al canal, y si ya lo hiciste, no te olvides activar la campanita para que te diga notificaciones de mis nuevos videos. Y si quieres subirme a hacer más y mejores videos de calidad, puedes hacerlo uniéndote como miembro del canal, o dejando un super gracias. Nos vemos en el próximo video, TACS VITANIA. TACS VITANIA. ¡Gracias!